Baby, tú te sueltas cuando ves Yo sé que conmigo tú te atreves Trae a tu amiga pa' que también pruebes Haciendo cosas que no sé Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Cómo nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Cómo nos tocamos los tres Yeah, 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 yeah Tú y yo con tu amiga que nadie se meta Al menos que tenga más amigas que quieran venir A todas las voces el venir Relájate bebé Que nos vamos a divertir Verás que después quieras repetir Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Cómo nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Cómo nos tocamos los tres Baby no lo niegues En tu cara se ve que también quieres Ya siento el deseo que me tienes Pregúntale a tu amiga si se atreve Y no digas que no Tú sabes que yo quiero con las dos Lo imaginé de hace tiempo Que estábamos en la cama tú, ella y yo Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Cómo nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver La luna nos quiere ver Cómo nos tocamos los tres Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Hydro Alex Sensation Alex Sensation Bad Bunny, baby Dizel Oluyan Hear this Hear this music Yeah, yeah, yeah Mambo Kings Mambo Kings Dime los Bifi Bifi Jumpol El Increíble